¡Bravo! ¡Comenzamos! ¡Buenos días a las de la mañana! ¡Buenos días a las de la mañana! ¡Buenos días a las de la mañana! En la conducción... Hice un casting rápidamente en la mañana y quedé seleccionada para conducir estos primeros medio minuto. ¡Cati y Rocha está con nosotros! La Vicky Walsh, el maestro San Martín. La Coni se quedó un pan hoy día. ¿Qué? Se quedó un pan. Porque nadie le prestó ayuda a la Coni. ¡Hombres amarretes! ¡Hombres amarretes! ¡Mijita! ¿Ustedes odian a los hombres amarretes? ¿Ustedes odian a los amarretes? O alguna podría llegar incluso a comprender o a justificar una actitud de amarrete. Cuéntanos esta historia con hombres amarretes. Vamos a la nota y luego lo conversamos. Si hay algo, chicas, que ustedes no soportan de nosotros los hombres es que seamos amarretes o en buen chileno, manito de guagua. Pero, ¿por qué les molesta tanto? Pero eso es acá en Chile. Sorry, sorry que lo diga, pero culturalmente a mí sí me pasa que siento que el hombre acá es un poquito menos generoso. Claramente uno de repente, no sé, nos gusta que nos hagan regalos y de repente vamos caminando, no sé, en el mall, nos gusta algo. Cuando se asustan que el hombre que es cagado con la plata es cagado con sus sentimientos. ¿Ah, sí? Pero lógico. Es decir, cuando tú quieres a alguien, tú no te andas cagando con la plata. Entonces encontrarse con un hombre amarrete es bien mata pasiones y en un matrimonio, en una pareja bien conformada, puede ser hasta motivo de separación. ¡Así es! Dime que nunca te ha pasado esa desagradable experiencia cuando pensabas que ese galán que por fin te invitaba a salir era tu príncipe azul, el cual, según tú, reunía todas las características necesarias, pero que al momento de una cita mostró su verdadera identidad. Me refiero a un hombre amarrete. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia con uno de estos personajes? Sí, yo tuve un pinche que era devoto de la Virgen del Puño. Pero apretado, apretado, sí, sí. Y arranqué ahí, por supuesto. Claro, porque no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la empatía que tiene con tus necesidades, tus gustos. Mira, por suerte no me ha tocado ninguno, yo creo. Así que, pero no. Obviamente me hubiera dado muchas latas si me hubiera tocado alguien así. Así que yo creo que las personas que han estado conmigo saben que no pueden, no se van a ver. No sé, alguna vez me pasó pero yo tuve que estaba como a destiempo. Entonces salía con alguien que no estaba todavía trabajando y yo sí estaba trabajando. Entonces como que la que tenía el recurso era yo. Entonces obligaba yo como a ah, ¿por qué el otro no tenía? Pero eso era, porque también amustígicos y a lo mejor estábamos como desbalanceados. He tenido la experiencia de hombres que te sacan en cara cosas que han, senos que te han pagado, cosas así. Que eso es igual de flight. Sí, a mí eso me parece lo más ordinario y el mal gusto que hay. Es que la que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Pero lo que es innegable es que un hombre amarrete parece ser aquella persona que logra matar todas las pasiones de ustedes, chicas. Y después de una nefasta cita con un tipo de estas características, jamás, pero jamás, volverán a dirigirles la palabra. Y eso, muy bien lo sabe Eliana Albacetti. Es que la argentina vivió en carne propia la experiencia de estar con uno de sus hombres amarretes. Sí, tuve un ex pololo que era extremadamente tacaño, extremadamente. No era una persona, traía un trabajo normal como el que tenía yo, no, no era una persona que le faltaba lucas. Imagínate que para mi cumpleaños me regaló un huevo, despertador. ¿Qué? Un despertador en forma de huevo. Y yo odio los despertadores en el final. Cantoso. ¿Y qué hiciste con él? Lo despaché muy rápido y de hecho, cuando me preguntan si volví con él, siempre lo niego. Ahora, si estás en una cita, ¿quién debiese pagar la cuenta? ¿La mujer? ¿El hombre? ¿O deberían ser ambos? No me gusta la mitad y la mitad. Prefiero, yo te invito un día, tú me invitas al otro. Me parece incluso como más atractivo, más romántico, más interesante. No, creo que tiene que ser 50-50. O sea, pero claro, obviamente si el hombre te invita a salir un día, yo qué sé. Pienso que no debería ser tema, ese es el punto. Yo creo que los dos. Sí, los dos. Absolutamente los dos. ¿La mitad? Sí, mitad y mitad. Yo creo que es lo justo. Los dos. O sea, yo creo que si hay un minuto, por ejemplo, si tu boludo te invita a salir, bacán que te invite y pay esto. Pero si yo lo invito a salir, también es rico. O sea, que la dan a los hombres que nunca los invitan a salir, que nunca los regalonean. Yo creo que uno también tiene que invitar y pagar todo. Pero bueno, chicas, no se desesperen, porque afortunadamente para ustedes no todos somos iguales. ¿Y a ti? ¿Te ha tocado uno de esos hombres, manito de guagua, tacaños o amarretes? Tanto domingo a Barcelona te llevo. Si tú quieres, yo te llevo. Y si te montas, yo te llevo. Baila como te llevo. ¡Oh! Oye, es buena la bajada de la nota. ¿Tacaños o amarretes? ¿Habrá diferencia entre tacaños y amarretes? Eso es como más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Sí, pero en el chico de rigor, tacaños tiene que ver así como ya un comportamiento generalizado de cuidar las lucas a un nivel enfermizo. Y amarretes como... Eso sería como avaro también, ¿no? Claro, avaro y tacaños. Que tiene, que tiene, que tiene, pero no quiere gastar. Solamente ahorrar, ni siquiera se le gasta con él mismo. Y no tiene problema que le paguen todo eso, ¿sí? Que género. Ahora, todos aquí tenemos una experiencia con un tacaño o una tacaña también, o un amarrete. Pero, ¿hay alguna explicación, Katy? Evolutiva. Evolutiva a la persona que es manuagua. Sí. Antropológicamente y evolutivamente el hombre siempre ha sido proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Aunque hoy en día las mujeres tenemos un poder adquisitivo, siempre está en la mente esta cosa de decir, ya, vamos a ir a comer, pero él, aunque yo pueda pagar, él tendría que pagar por evolutiva, por la evolución de ser el proveedor. Entonces, ahí es cuando miramos como, mmm, qué raro es esto. Pero ojo, también es bueno, antes de ir a cualquier cita, al cine, lo que sea, sería bueno ponerse de acuerdo. Ahí había alguien en la nota que decía, a veces pago yo, a veces pagas tú. Y desde ahí también, pero también lo que dices tú, Juan Andrés, es muy cierto, el tema del tacaño, ya es algo, incluso patológico. Sí, claro, una enfermedad. Oye, pero a mí, ¿sabés lo que me da rabia, Katy? A ver si es patológica mi historia. Con nombre de ella, Renata. Con nombre de ella, dígalo. Dígalo. Alguna vez, alguna pareja. Ya, yo soy bien generosa, tengo que reconocer, y me gusta invitar. Si yo no importa, comamos, y después vemos, si tú estás medio apretado, yo invito, no tengo ningún problema. Me encanta. Me hace sentir bien. Bueno, pero lo que me da lata, es cuando esa persona dice, ya, muchas gracias, te pasaste buena onda, porque anda medio corte plata. Pero después llega y dice, oye, gacha los zapatos que me compré, sin cuenta. ¡Ah! Me metió mierda. El que para algunas cosas tiene, y para otras tiene. Me metí al gimnasio, ¿sabés qué más pagué todo el año? Pues salía más barato. Ah, o sea, plata para algunas cosas tenís, pero para otras no, ese es el que me cae mal. Ese es el que, ¿sabés cuál me cae mal a mí? ¿Cuál? Yo he estado en comillas con amigos, no sé qué, y de repente, el tipo resulta que comió, tomó, puso, dijo, oye, y tráeme la mejor botella, y tráeme no sé qué. Y después se corrió ese. Y resulta que, yo no comí nada, o sea, yo estaba en forma de aguata, yo me tomé una agüita mineral, y después un tecito. Ya, oye, compadre, son 20 lucas la cuota. Pero si yo no, no, tenés que ponerte, tenés que ponerte. Como que dividen la cuota, cuando yo, y cuando el tipo... Ya, pero no, no, perdón, pero también es súper senca, que uno diga, no, yo comí poco, yo tomé poco, entonces yo tengo que pagar menos, la cuota es pareja. En el asado, hice todo el asado, pero yo, yo no tomo vino, entonces el vino a mí me lo descuentan. No, no. El detalle es chico no, el detalle es chico no, pero cuando... Ah, tú eres de eso, te caché. Cuando los tipos abusan, ahí se te pasa. También está el narciso, la personalidad que es un poco narcisista, y él o ella siente la obligación de que los tienen que estar invitando constantemente, y ese es más o menos el caso que hablabas. Eso me pasó a mí. Fíjate, estaba de cumpleaños, una de las personas más lindas que trabajaba con nosotros, y nosotros dijimos, oye, entre otras cosas, invitémosla a comer, perfecto. Ella dice, oye, pero, yo he tenido una cosa chiquitita, porque mi pueblo no tiene mucha plata y todo lo demás, pero, lo puedo invitar. Sí, obvio. Y va, compadre, feliz como está, canchero, se pone a pedirle, dice así como, oye, ella no toma esto, ella la cosa, ¿sí o no? Y ella dice, nosotros felices. Así como, oye, mira. O sea, se colgó, o sea, le invitamos a ella, él se dio por invitado, es desgraciable, y lo conocíamos. Oye, pero, 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 pero yo quiero hacer una pregunta a Katy, en la pareja, hay que devolver la plata cuando te prestan, por ejemplo, oye, ando corto, mi amor, me prestáis 20 luquitas, eso se va por olvidar, después no te, ¿sabes lo que? No has prestado, pedir, y después devolver es como raro, porque, y las 50 luca del supermercado, el otro día, que él las pagó, ah, es como, en general, ahí perdemos los hombres, o no, como que uno, estoy arrevesado, hartos veces, de hartos hombres, que de repente, cuando uno, una así la mujer, de repente decimos, hay 5 luquitas, entonces dicen, ah, 5 luquitas, voy a volver a ver, y que es lo que hacen, no, tú tranquila, tengo 100, por ejemplo, entonces uno siente, como mujer, chútale, 100 luca, una cantidad importante de plata, no puedo hacerme la loca, con 100 luca, entonces uno, ahí devuelve, y eso, esa técnica, hay que tener cuidado, mira, yo una vez, hice un experimento social, con la PAME, dejé la billetera, a propósito en la casa, a propósito, con cámara, esta, es que me acordaba de ti, y me reía, porque llegamos, y íbamos a ver una película, entonces, ya, vamos a ver una película, y de repente, antes de la película, me dice, oye, pero se me pone un heladito, ah, ya, me dice, ¿sabes qué? se nos queda bien, entonces, tú pagás hoy día, y mañana, y mañana arreglamos, y se, la grana chivallá, entonces, ¿cachai la chivallá? y no la tengo, ya, partí, el helado, Negrita, págate el helado, listo, después, la película, Negrita, pagate la película, y después, pasemos al carrito, a comprar las cabritas, Negrita, las cabritas, y luego cabritas, la bebía, esto es lo que siempre hacemos Negrita, película con bebida y con cabritas, después salimos, oye, me comería una cosita, yo también me serviría una cosita, Negrita, apaga, llorando 100 billeteras, ¿sabes qué? Suma y sigue, hasta ahí no me llega, porque la perdoné, porque empezó, que la cachiqui estaba transpirando, el lunes, me mandó un mail, me debes, 5 lucas de helado, 10 lucas de helado, detallado, mi mamá, yo la adoro, pero le dije, para que veáis que cuesta, porque, experimento social, la gente está opinando, está encendido nuestro twitter, miren, aquí tenemos el primero, dice, dale, el asunto es, que si alguien te invita, que pague, si yo invito, yo pago, la verdad es que te invite, y ahí te diga a media, bien Natalia, mira, yo tengo una técnica, que se los voy a enseñar, a las personas, que nos están mirando, muy bien, mi marido, tiene ese banco, que junta puntos, para los viajes, y yo no, porque yo no creo, ni una de esas cuestiones, quiero viajar, junto a mi platito, y me compro mi pasaje, mi marido, perdiendo, los beneficios, bueno, entonces, que hago yo, vamos a comer, por ejemplo, y por lo general, nos vamos, mi pimota, perfecto, entonces ahora, yo estoy haciendo esta técnica, amor, anda ahí, con tu tarjeta, que junta puntos, paga tú, y yo te transfiero, perfecto, y lo dejo contento, porque gana, no se cuantos kilómetros, y dice, hoy, con esta comida, ganamos, y la parte de, te transfiero, salgita, 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 ojo, que eso igual, puede generar, un poco de resentimiento, en las parejas, esa, a ver, no quiero decir abuso, pero sí, un poco de abuso de, ahora, yo tengo por regla, y mi esposo lo sabe, que menos de 50 mil pesos, yo no le devuelvo, o sea, si él me prestó menos de 50, eso, y lo sabe, él lo sabe, menos de 50, eso jamás, tuvo un retorno, y lo sabe, así que siempre le pido, 49 mil, 990, y de ahí para abajo, oye, déjame un segundo, que la tenemos, de acá, se ingresa este estudio, de esfuerzo de producción, mira, tenía que abrazar a la Juli, y llegó, 10 de la mañana, con 30 minutos, como, que llegaste, mira, de verdad, que hay una lágrima, aquí, porque no saben, lo que me pasó, ¿puedo contar rápido? verdad, estas son las indignaciones, que uno dice, este es el país, donde vivimos, y este es el país, donde yo no quiero vivir, me quiere, me voy a poner a llorar, tranquila, cuente, cuente, está buena esa médica, también, eh, pero, ¿qué le pasó? está bien, sí, está estresada, a ver, estamos frustrados, el país en el que vive, te juro, ya, ya, que llorona, que otro, mira, descargues, eso, cuente, contamos con Ita, venía acelerada, la pobre, venía, ayer, con Hola Chile, grabando las torres del Paine, una maravilla, lo pasamos increíble, llego, entonces, venía a la hora, venía bien, venía super temprano, acá al canal, y me quedo un pana, de batería, en pleno, ir a Razaval, o sea, imagínense, un cuarto para las nueve, la mañana, todos los autos, se imaginaron que eran los autos, entonces, me quedo, y me quedo cruzada, en pleno y a Razaval, obvio que los autos, empezaron a tocar la bocina, por atrás, y, o sea, eso cuando el auto, no para, y no quería prender más, se murió, de batería, entonces, justo enfrente, un estripicente, entonces, ya llego, y digo, chuta ya, voy a llegar tarde, me voy a derretar, a reemplazar a la Julia, entonces, no sabía que hacer, ya, me bajo, los autos, la gente, así, córrete, estúpida, y yo, perdón, pero eso ya, me va a dar lo mismo, pero había, había un strip center, al lado, donde yo me quedé, atravesada, en plena raza, hay, pero te ayudó la gente, los locales, había tres guardias, que estaban mirando, entonces, abro la puerta, le digo, señor, por favor, me pueden ayudar, empujar un poco el auto, para dejarlo, en el fondo, no cruzado, estacionado, parado, así, no te ayudaron, no me ayudas, ni siquiera a entrar, no, no, no podemos, así, no, no podemos, de una indolencia, entonces yo, señor, le pido por favor, tengo que llegar a trabajar, mire, estoy fregando a toda la gente, que también pasó trabajo, estoy estacionada en la mitad de ir a razal, por favor, ayúdenme, no, es que no podemos, no me ayudaron, lo juro por Dios, que no me ayudaron, y después, quince minutos después, que yo llamaba a Mauro, para que me fueran a buscar, trataba de llamar a mi marido, para que me ayudara a hacer algo, y después se me acerca, veinte minutos, uno de los tres guardias, un peruano, no era chile, no era peruano, y me dice, yo le digo, señor, por favor, ahí yo me pongo a llorar, por favor, ayúdenme, entonces me dice, yo le digo, porque los otros no me querían ayudar, dicen que les da lata, esa fue su respuesta, dicen que les da lata, y ahí él me dijo, ya, yo la voy a llevar, y él me ayudó, así a empujar un poquitito el auto, yo lloraba madre, pero lloraba, me da lo mismo el auto, me da lo mismo quedarme en panas, lloraba de impotencia, de la indolencia de la gente, que si veía a una mujer sola, que tiene la barra para atrás, y decir, no, me da lata, entonces por eso venía como con la lágrima, pero se venía como, ya, ya estoy bien, no es nada grave, pero ahí te doy cuenta, este es el país en que vivimos, este es el país que uno no quiere vivir, es que eso es verdad, eso es verdad, y ahí te digo, sin querer ayudar, sin querer ayudar, que es un cliché, que es un cliché, eso de que somos campeones mundiales de solidaridad, y todo, no, 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 eso no es la canción de mi mamá, claro, en estas situaciones, te doy cuenta que Chile ha cambiado, y ha cambiado para mal en esas cosas, no puede ser, no puede ser, igual, claro, yo entendía, yo entendía que todos iban a trabajar, entonces yo entendía la molestia de los autos que van atrás, que en el fondo tú ves un auto cruzado, entonces te tocan la bocina, te gritan, porque dos personas me gritaron, estúpida, córrete, y yo así como que los miraba como, de verdad que no quiero estar acá, pero el que nadie hace el ejercicio de que claramente no es a propósito, claro, como te queda el pan esta hora, somos muy malos, muy malos para ponernos en el lugar del otro, el viernes, yo ya camino para la casa con el Edu y con la PAME, y en el peaje, en un peaje, el auto de atrás se le va un jeep, un jeep grande, se le va, y me choca, y dije, aquí me desarmaron el auto, porque me da otro chico, entonces me bajo, el gallo urgido me dice, chuta, perdón, mira, le dije, buen fin de semana compadre, no va a sonar, y el gallo como que no lo podía creer, dije, me da lo mismo, me da lo mismo, vámonos, tenés que ponerte en lugar del otro, o sea, el tipo uno lo hizo a propósito, y se me está pidiendo disculpas, porque yo no voy a caer encima. Igual, igual sabéis que, te juro, después ya cuando, como que me senté al lado, a esperar que me vinieran a buscar, cuando ya, el peruano, porque lo quiero, quiero insistir, porque los otros dos eran chilenos, los otros dos sabían, era un peruano, y que me dijo, y yo le dije, pero por qué no me salieron a ayudar antes, entonces me dijo, es que no podemos, entonces claro, tú decís, ya, quizás tienen unos jefes arriba, que no los dejan salir, pero, un poco de sentido común, un poco de criterio, o sea, cómo no podemos empatizar un poco, con la persona que está al lado, entonces, como que uno dice, en este país, así es como estamos. Pero después de esta experiencia, tú, Connie, pararías a ayudar a alguien que está en panas? Sí, es que, es que también hay mucho miedo, que te vayan a robar, o sea, que te vayan a robar, que sea el cuento del tío, entonces igual, es una sociedad como la desconfianza. Sí, pero en este caso, como cuenta la Connie, claramente era un problema, era un accidente, una situación concreta, porque si en la mitad era pasa, era una era pic, obviamente, una persona que está en problemas. Pero por ejemplo, yo le he dicho a mi mujer, eh, que no pare, que no pare ante nada, porque está, está complicado, es peligroso. Incluso lo que a ti te hicieron, se está utilizando últimamente como técnica. Exacto. Te dan un topón atrás, y tú te bajas, y te roban. Oye, pero hay una situación, que bueno, siempre citamos, este cortometraje de Disney, que era Trevillín Goofy, que se subía, y ahí decían, esta persona, que es completamente buen padre, buen marido, cosa de subirse al auto, se transforma en un energúmeno. Bueno, yo cuando ando en auto, yo, yo les contaba, yo por años no manejé, y después recordé, porque esta era tan feligante, digo, y es porque, la gente no se moviliza en auto, va a competir. A mí me han, empapelado gravatos, me han tocado la bocina, porque no avanzo, y porque no avanzo, porque justo donde empieza, el resto de la calle, ya alguien que está detenido. Entonces lo que haría, sería formar un taco, porque voy a terminar la cabeza, la gente se enoja, pero no quiero, están viendo. Entonces, pero voy a dejarle escudo hacia avanzo, y no voy a avanzar. Yo creo que una de las cosas, que nos ayudaba, la restricción del año pasado, que al parecer, se va a ser catalítico, exactamente, se va a mantener durante el próximo año, es que la gente, que no tiene la posibilidad de tener dos autos, que es harta gente, vivía un día, como ciudadano, de a pie, como se dice, ¿cierto? Entonces, tú logras ser empático con los demás, darte cuenta, oye, hay gente que todos los días toma micro, gente que todos los días anda al metro, gente que anda en bicicleta, que tú le pasas el auto para el lado, que no respetáis cuando atraviesan, que si está lloviendo, te da lo mismo mojarlo, entonces, todos debiéramos hacer el ejercicio de andar como los demás, y ahí recién nos daríamos cuenta, pucha, que es complicado llegar a la pena. Y ahí hay una cosa de que, porque lo acabo de vivir hace 10 minutos, que yo siempre digo, a mí me carga llorar por rabia, me carga, porque finalmente la otra persona puede decir, está utilizando, está manipulando, y claro, entonces de repente la gente lo malinterpreta, pero ¿sabes qué? en este momento, de verdad, que yo, no me pude controlar, no me pude controlar, cuando yo veía como la indolencia de los guardias ahí, así como, no te vamos a ayudar, no te vamos a ayudar. Entonces, cuando ya ven a una mujer llorando, o sea, ni así todo, ya, ya, además como que se entiende de que, yo no puedo estar manejando el auto, y empujándolo sola, o sea, se entiende que uno necesita ayuda. Exacto. Entonces, te da cuenta que a la gente le importa un huevo, lo que le pase al tal lado, da lo mismo si está sufriendo, da lo mismo si te lo está, porque yo se lo suplicaba, en un momento yo llamé a la Ingrid, nuestra jefa, y ella escuchó la conversación, escuchó como yo lloraba, decía, pero por favor, y así, no les da lo mismo, no les importa nada, nada ni nada. Ahora, como consejo, Conita, yo creo que, si otra vez te vuelve a pasar lo mismo, yo creo que primero, calma, no vas a perder la pega, por lo menos acá no, la gente que trabaja contigo, te tiene que entender que te pasó algo grave, ¿cachai? O sea, nadie va a inventar una chiva, porque uno piensa, no me van a creer la pega, van a pensar que soy canitro, entonces también, aprender que la vida tiene, cosas que nos pasan, y que no tenemos todo el control en las manos, y no desesperarse, respirar y decir, ya, ¿qué puedo hacer? ¿cuáles son las opciones que tengo? Porque lo que te está pasando hoy día, está ahí enfermando tu cuerpo, ¿tú no te imaginas cuánto? Hay una frase de Zen que dice, tranquilízate, nada está bajo control, hay que ver, hay que ver, hay que ver, mira Conita, mira Conita, para pasar este momento amargo, y para pasar además, para pasar además, lo que a muchos chilenos les pasó allí, que fue el día de las elecciones, para pasar el momento amargo y duro y triste, un televidente nos mandó el siguiente video, a ver, ¿que impulser? No voy a parar de que te rías, no voy a parar de que te rías, hubiera ganado este, apareció varias veces, cuando había que marcar el voto lo marcaron contrario, el negro de Whatsapp y eso presentes, muy bien, no podía notar el negro de Whatsapp, allí fue como el día de los creativos en las elecciones, o no, los pocos que fueron a votar, andaban creativos, porque apareció este señor de Whatsapp, había una mesa que se disfrazaron todos había una mesa que se disfrazaron todos y otro que había uno que le llamaba la naturaleza en la urna es que cuando te baja, te baja no, pero yo creo que eso era un llamado al descontento sí, sí ahora es difícil porque uno, ¿cómo va a programar cuando yo no sé si quieres ¿se puede? hay gente que lo lo hace bueno, de adolescente digamos oye, pero sabés que yo creo que las mujeres después de que somos madres, no sé si a ti Renata les pasó quedamos mucho más estéricas porque antiguamente, o sea, antes de yo tener hijo yo lo podía programar y como que ya todas las mañanas oye, te juro por Dios, después de que tuve guagua así es como cuando tú se manda solo y te juro que me ha tocado en los lugares más insólitos tengo que ir al baño, ahora y a mi marido ya, pero espérate unos días no ahora ¿al cual? porque más peligroso ¿algún lugar insólito? sí ¿qué es lo que te pasa? y lo que pasa es que no me gusta mi baño me gustan los baños de todos los restaurantes de Santiago porque desde la vega yo siempre voy a comprar a la vega todas las frutas y las verduras una vez a la semana todos marcados me conozco todos los baños me conozco todos todos los baños de la vega y todos los baños te conocen a ti pero tiene la técnica perfecta para no tocar sí así como puntillas sí, tengo una técnica ya, pero perfecta no, no te pasa y hay gente que solo puede salir a la casa hay una cosa y no es verdad hay gente que se va de vacaciones y dice cuatro días ya y cuatro días pero te intoxica mi cuerpo se intoxica pero cálame qué horror qué divertido y la mesa todo muerto la risa yo creo que es que educar a los cabros chicos que escuchen el llamado del intestino sí de la selva porque te digo que los niños hoy día están como súper criados súper así como cuadraditos mamá tengo ganas de ir al baño bueno voy a parar y vamos a hacer pipí en el arbolito no si no hay baño yo no hago y que te vas a aguantar sí no pero no hay caso de convencerlo el otro día en el estadio me pasó con el Edu estábamos sentados en la última fila papá yo iba al baño ya bajamos bajamos toda la escalera el estadio lleno llegamos al baño papá esto está muy hediondo dale nomás dale nomás es que quiero sentar tuve que agarrarlo en el aire para que no toque porque es que no que estoy tocando que estoy tocando oye pero bueno ustedes sabían que luna con que luna estamos ahora o no ah no tengo idea porque ustedes saben que influye mucho a la hora de tomar buenas importantes decisiones en que estado está la luna al igual de nuestro genio por ejemplo hay algunas mujeres que nos ponemos terribles de mal genio cuando hay luna llena bueno porque si la luna insie demasiado en nuestro estado de ánimo y en nuestro toma de decisiones quieren saber por qué porque nos desiona la siguiente nota y después Blanche está aquí en el estudio y nos dice de qué manera influye en cada signo muy bien habías escuchado hablar acerca del poder que tiene la luna es que no solo su belleza nos cautiva cuando aparece imponente en el cielo también influye en nuestros estados de ánimo conductas humor y emociones ¿has notado cómo te afecta? para las lunas llenas las mareas están más altas nosotras las mujeres somos muy emocionales y la luna maneja nuestras emociones por lo tanto nosotras en las lunas llenas también tenemos más retención de líquido estamos más redonditas estamos más prendidas yo soy cáncer nací el 10 de julio y los cáncer somos por definición lunáticos o sea los cambios de la luna por mi signo me afectan demasiado y si por ejemplo me pongo mucho más intensa con una luna llena voy cambiando claramente esta es la luna nueva cuando aparece crea el momento perfecto del mes para plantearnos nuevas metas dejar atrás lo que nos hace mal y nos preocupa e incluso nos ayuda a olvidarnos de hábitos dañinos como fumar este comienzo del ciclo nos hace sentirnos felices y tranquilos esta es la luna en cuarto creciente identifícala bien porque cuando está presente es ideal concretar proyectos nos sentimos recargados de energía y es bueno aprovecharla para tomar decisiones y hacer cambios importantes las lunas son 7 días ya teóricos pero también va a depender ¿verdad? cómo se vea dónde está la ciudad la fase en que la ciudad está ubicada la luna llena no sólo representa el romanticismo y es que no por nada a los locos los tratan de lunáticos los cambios de ánimo son más bruscos estás más sensible reflexivo y melancólico la luna llena despierta el lado instintivo del ser humano la luna llena tiene el contexto en que las personas extrañamente van viviendo las cuatro fases en lunas llenas ya en un día está súper contento más o menos depresivo triste vuelvo contento depresivo en la luna llena usualmente las personas pasan por todas las fases la luna menguante es la fase final es el momento del mes en que nos ponemos más reflexivos y el cuerpo se desprende de aquello que le sobra entonces es más fácil eliminar grasas y toxinas creo que la luna llena tiene mucha intensidad cierto y me gustan las relaciones de amistad de pareja en el trabajo ponerle mucha pasión y esa intensidad que me entrega la luna me gusta canalizarla de buena manera a mi la luna me gustan todas sus etapas también me gusta la uñita de gato yo soy una amante de la luna ferviente y tu sientes el impacto de la luna sobre tus emociones cuéntanos tus experiencias en Hola Chica ya está con nosotros aquí en el estudio Blanche un aplauso para Blanche hoy día viene si me gusta lunática total la lenguante la lenguante siempre la quieran ¿verdad? dibujen eso porque de repente uno dice lenguante yo le quiero decir que yo para el dibujo soy matada se notó el plátano como la uñita como no se corta la uña atención con la luna nueva es una luna que no se ve exactamente no se ve nada no se ve por lo tanto vamos a dibujar ahí y la pintamos achurada la vamos a dibujar achurada muy bien la creciente la creciente que es esta luna que se ve pero tampoco se ve completa no se ve entera esa no la he visto nunca se ve como una parte yo le quiero decir que una vez me metí a un curso de arte y ahí el profesor me dijo yo te recomiendo fotografía la creciente como una ficha el taca taca dice que le faltan pedacitos siempre le faltan pedacitos pero eso trate de hacer yo ¿ya? y la luna llena es la luna que está completa pero escúchame hay una llena que es la típica que nosotros vemos y la que se llama la llena polar la que es muy grande como la super luna como la super luna ¿verdad? una super luna que está el otro día en Santiago la que es capaz de generar un halo a su alrededor exactamente mira hay una cosa que porque uno dice los empresarios los hombres de negocio cuando toman decisiones no solamente tiene que ver aquí con un buen negocio sino que hay muchos que se dejan influenciar según el estado de la luna que está según la decisión que voy a tomar según el negocio que voy a hacer ¿es verdad que influye tanto? es verdad que influye tanto cuando uno piensa un negocio en menguante el negocio o fracasa o los proyectos del negocio no se dan ah o sea ¿no es bueno tomar decisiones de negocio nunca con la luna que tenemos ahora menguante nunca ¿por qué? porque la luna menguante ya primero no hacer negocios ¿ya? ya porque la luna menguante no tiene una gran atracción ah como fobegui exactamente no terminar las relaciones en menguante no terminar lo pololeo porque aunque yo esté segura de terminarlo perdón pololeo matrimonio todas las relaciones todas las relaciones incluso con mi jefe en mi trabajo cambiarme de trabajo ¿por qué? o sea no renunciar tampoco en una menguante nunca porque resulta que voy a quedar estancada depresiva claro tú lo dices la palabra Blanche menguante significa que está menguando se está reduciendo está perdiendo poder por lo tanto cualquier toma de decisión es una succión sabes que es una fase lunar en donde nosotros tenemos que estar como estáticos a lo que estamos haciendo claro perdón y para que la gente sepa en la casa estamos ahora con una menguante partió el 22 partió el día viernes el sábado el sábado y va a durar hasta el 30 el 30 parte de la luna nueva la luna nueva que vamos a hablar de esta luna vamos a llegar ahí entonces entonces como conclusión es como un periodo de stand by en todo en el amoroso en los negocios en la toma de decisiones pero fíjate que en mi oficina un día vamos a hablar de este tema nosotros hacemos mesa altiplánica que se hacen en el altiplano para pedir todos los deseos que no quieran y se sale hacia los cerros y ayer yo me di cuenta que estábamos en menguante y se suspenden las mesas porque todo lo que la gente pida o todo lo que yo puedo pedir es nulo o me va a resultar muy plano y me va a costar y en el esteñido del lavado por eso la gente dice oye por qué será que cada cierto tiempo que pido algo no me resulta miren al cielo miren la luna ahora hay algo que yo pueda terminar en menguante o sea si yo estoy haciendo un trabajo estoy haciendo una investigación estoy haciendo una tesis alguna algún cabrón que esté estudiando chiquilla que esté estudiando no bueno terminar tengo que continuar lo que estoy haciendo ok es un periodo para continuar es un periodo de seguir con transición continuar pensando cómo hacerlo dónde hacerlo y qué puede pasar es un periodo más de reflexión claro periodo de reflexión es un periodo como que en el menguante uno saca las conclusiones de lo que ha tomado en otra de la luna e iniciar un negocio por ejemplo claro por ejemplo yo puedo pensar cómo va a ser mi negocio va a ser blanco va a ser pequeño va a ser grande va a tener dos pisos pero no voy a ir a rentar un negocio mira Blanche quisimos un aporte a tu dibujo y esa es la luna menguante igual a la tuya que igual a la tuya igual a la tuya mira lo que pasa es que como estoy a dieta a mi nena también ¡Esa! ¡Uy! ¡Qué maldita! ¡Gura que te noté más más delgada! Blanche más menguante de mí hace un tiempo atrás me dijeron nunca le pidas nada a la luna ahora sí porque la luna siempre te lo va a cumplir pero después te va a quitar lo que tú más quieres es verdad ¿dónde pidas la luna? en la luna que tú pidas porque si uno pide en luna llena la luna te lo va a dar pero si después cambias a menguante o la luna está en su transición porque es que importante esto para pedir a la luna tiene que estar en su top es decir los primeros tres días a cuatro días los siguientes cuatro días hay que tratar de ser un poquito más cauto está ya empezando en la transición de la rotación perfecto ya llegamos a la luna nueva que parte el 30 de octubre esta es una luna una de las más interesantes lunas que hay hasta mira pero tiene fases tiene fases la luna nueva la luna nueva tiene como ocho fases fases real la que es la luna la triangular tiene varias ya una la que dicen los astrónomos esta luna es una luna para planificar anotar exactamente aquí yo planifico ya ya pero planifico ya llevo al papel lo que uno planifica tiene que tener una forma absoluta mire acá yo empiezo a dar la forma acá pensé nomás acá pensé en cómo hacerlo acá voy a tener listo mi proyecto ejecuto dicen que los antiguos en esta luna tenían todo escrito ya perfecto ya mira si hay una persona que está en su casa que está ideando un negocio este esta semana porque esta semana ya entramos el domingo allá el domingo entonces la próxima semana es bueno para empezar a idealizarlo y o sea a idearlo y escribirle exactamente de la reflexión al papel ya perfecto porque todos los negocios todas las planificaciones siempre deben anotarse incluyendo por último usted lo anota en código si yo quiero terminar la relación eso ya por ejemplo cómo lo voy a hacer ponerlo por escrito exacto por ejemplo ya yo me quiero separar de mi por ejemplo ya qué va a pasar qué voy a sentir cuando me separe me voy a sentir sola me va a dar lo mismo lo que sienta él entonces yo voy anotando pero es como decretar o no más que decretar es ver lo bueno y lo malo de las tomas de mis decisiones pero ir como paso a paso anticipándose un poco lo que va a ir ocurriendo exactamente qué va a hacer él me va a molestar va a ser indiferente a su conducta que voy a sentir yo lo mismo cuando me quiero cambiar de casa si en una luna nueva ya voy a ir al banco X y si el banco X me dice que no voy a ir al banco Y ya y si el banco Y me dice que no voy a tener que hacer esto pero anótenlo ¿sabes por qué se anota la luna nueva? ya uno debe completar su pedido en la llena perdón para que quede súper claro la menguante que revisamos hace un minuto partió el 22 de octubre y termina el 29 porque el 30 de octubre parte la luna nueva así es la gente que está avanzando en un negocio y yo vengo aquí a la práctica de un negocio de un emprendimiento entonces esta semana solo planificarlo imaginárselo darle vuelta darle vuelta pero ya con las ventajas por ejemplo un viaje claro ya a ver voy a poder pagar el pasaje oye cuando llegue allá voy a ir a voy a bajar qué sé yo cómo a qué parte voy a ir voy a hacer la planificación pero hay una idea en la menguante en la luna nueva la próxima semana claro vamos a escribir el viaje vamos a escribir voy a imaginármelo Blanche hay un mensaje en tu vida que quiero compartir contigo pon atención a lo siguiente Angie dice tiene algo que ver la luna con el momento ideal al momento de sembrar o plantar saludos desde Pucón besito a la suma lacustre entonces en esta luna estaríamos planificando lo que queremos plantar pero no lo debemos plantar todavía no todavía no lo plantamos no compramos la semilla ahora primero reflexionamos la semilla pongo ají pongo acelga pongo acá voy a decir ¿qué es más rentable? ¿el ají o la semilla? ¿se me va a dar más luego el ají o la semilla? ¿qué desinfectante necesito más? ¿para el ají o para la semilla? o sea también la etapa de la luna nueva puede ser como de investigación también es investigación porque yo llego y yo estoy en planificación de todo ¿verdad? planifico desarrollo veo los pros en el fondo en el fondo en esta luna veo los pros y los cons o sea en menguante está la inspiración y en la luna nueva le pongo cabeza le pongo la cabeza pero atención con hielo incluido con hielo incluido con hielo incluido o sea super frío para pensar muy bien pasamos a creciente ya tenemos lo pensamos lo escribimos investigamos cuáles eran los pros y los contras cuando llega la luna creciente ¿qué tengo que hacer? siembro aquí compro los pasajes ejecutar comenzar a ejecutar acá termino ah perfecto concreto acá exactamente acá lo llevo a la acción acá lo llevo a la acción espérate si yo veo que si veo que mi relación está más o menos ya lo pensé más o menos lo dije bueno lo voy a pasar mal si termino el 7 de noviembre tengo que empezar a terminar o sea se acabó el 7 entre el 10 y el 11 termino o sea el 10 y el 11 de noviembre en la creciente me dice tenemos que hablar tenemos que hablar exactamente ahí tenemos que hablar ahora acá siempre en el campo se siembra en el campo se siembra en esta época y en el mundo de los emprendimientos en el mundo de los negocios esta etapa acá acá firmo acá busco el local acá me meto al curso acá hago ya la realización concreta ya la realización de mis sueños pido el crédito o de mis pensamientos pido el crédito exactamente pido el crédito exactamente pido el crédito compro el pasaje mira ahí está la luna creciente siembro la mitad ahí ah igual la mía claro sabes que yo fui a Chiloé este verano y me dijeron de verdad yo planto algo y tienen un triste final mis pobres plantas me dijeron que plantara los ajos esto gigante en luna creciente y quedé pensando lo planté y tengo ya un futuro increíble porque era la luna creciente de marzo oye te voy a medir porque me pasa con el corte de pelo el corte de pelo el corte de pelo luna creciente siempre siempre o sea no hay que cortar las mujeres no tienen que cortarse el pelo esta semana pero los hijos a partir del 7 ahora en esta luna quieren reírse no hay que depilarse no hay que depilarse porque resulta que sale mal vello ah claro ahí está la explicación que se echó acá para que se entienda por qué en luna creciente que es el 7 de noviembre no hay que depilarse porque la luna creciente multiplica impulsa o sea si te depilas en esa fecha van a salir más pelo exactamente y más rápido pero es bueno en esta luna por ejemplo cortarse el pelo hacerse la uña esto porque voy a fortalecer las mejores dietas empiezan acá ya o sea el 7 de marzo lo que genera la luna cuando está creciente es como que fortalece claro es poder es fuerza a todo lo que hay en la tierra es fuerza que buena oye es fuerza perdón cintura fuerza aquí vamos fuerza la cintura uno siembra la cintura de pelo si las chicas ya se quieren teñir el pelo por ejemplo no dura menos no dura menos porque crece más rápido está vivo lo que es natural pero atención en lo que voy a decir acá esta es la luna que nunca hay que pelear porque quedan los peores rencores aquí ya no pelear pelear coni entonces tengo que yo espérame la rabia yo no quiero pelear más que nadie después de mi vida no entonces las relaciones si yo quiero ya tomé la decisión que ya no daba para más me espero que pase la luna creciente no lo hago ahora no lo puedes hacer pero es sin pelear es buena es como decir ¿sabes qué? démonos un tiempo porque claro la culpa es mía es mejor echarse la justa pero es una realidad algo que duele claro pero nadie se sabe que yo no estoy bien no estoy muy bien así que olvidemos esto conversemos la próxima semana porque la gente acá anda siempre más nerviosa mira anda saltona anda saltona en esta luna y en esta luna en creciente y en menguante son las peores son las peores lunas para los justamente para los caracteres mito o realidad la luna en menguante nueva, creciente, llena afecta más a la mujer que al hombre mito o realidad no, afecta a los dos a los dos por igual a los dos muy bien por eso la creciente ya que también la vamos a hablar después la llena también tiene una potencialidad sexual ah mira a ver, ¿cómo es eso? ¿cómo se emplea? ya cada uno como puede las personas andan siempre más excitables sexualmente hay un potencial hay un potencial perfecto por eso los tratamientos de fertilidad háganlo en esta luna uy, qué buen dato y según esto entonces porque yo escucho siempre que dicen no, esta persona es súper lunática no es que una persona sea lunática todos podemos ser lunáticos dependiendo todos somos lunáticos claro de una forma u otra alguien que dice oye, pero es súper callada sí perfecto pero igual lleva un interno claro y Blanche ¿cómo es la personalidad de hombres y mujeres en cada luna? porque no lo dijimos es verdad acá la personalidad eso yo cambio el lápiz eso lo hago con rojo personalidad según la luna y cómo deben ser también más callados más las personas deben guardarse los sentimientos y los proyectos nunca hay que contar nada no cuente no cuente no piense nada ya y la personalidad para nosotros entendernos a nosotros uno siempre más depresivo más callado es lo que uno dice cuando uno dice ¿sabes qué? no sé qué me pasa que hoy día ando más bajón introspectivo perdón Blanche, para entender ¿hay que estar silentes? ¿o es un perdón que uno se pone más silente? no se pone y hay que estar perfecto hay que dar por silentes personas que andan más calladas verdad que uno no tiene que contar tanto introspectivo o sea la sugerencia es no darle la lucha a la luna sino que guardarse asumir como se presenta en el cielo hay que respetarla y ir acordes a corriente hay que respetarla pero fijaros lo que dijo la Blanche en este periodo de luna menguante vamos a volver a la luna menguante estamos en luna menguante no hay que pelar no pelar no hay que pelar si yo pelo si yo me pongo a pelar a un compañero una amiga si yo pongo a cabinear en estos momentos respecto de alguien en esta semana ¿qué me puede pasar? cuenta para la vuelta la pausa con la ciudad perfecto que nos están enseñando qué decisiones tenemos que tomar según el estado de la luna porque influye muchísimo no solo en el estado de ánimo de hombres y mujeres sino que también en la toma de decisiones hagamos rápidamente un resumen un resumen menguante tenemos que ser silentes uno andar digamos más como se dice piolita no hacer negocios no terminar relaciones no renunciar a la pega es un periodo de reflexión y además tú me decías que no había que pelar no hay que hablar más del otro porque acá usualmente rebotan las cosas malas ¿qué día sería cuando va a pelar? acá en la luna nueva está en luna de planificación ya miren hay dos lunas esta luna es una luna que se considera siempre un poco más negativa y que la gente tiene que estar más interna y de aquí en adelante planificar investigar planificar un poco a lo que tú nos decías es importante anotar anotar en esta luna realizar ejecutar realizar plantar los ojos es que justo nos preguntaban sobre un twitter si era bueno para plantar esta es la época para plantar luna creciente no debilarse en esta luna no sobre excitarse espérate ahí espérate ahí espérate ahí la luna llena no la hemos desarrollado esta es la que vamos a hacer la luna tiene varias cosas pero antes quiero que veamos el siguiente mensaje ojo con twitter mira Carolina González nos dice es verdad que para quedar embarazada de un niño solo hay que tener relaciones en luna llena no me lo contestes Juan Andrés Zalfate tiene un tremendo consejo para todos nosotros Blanche con la respuesta buena pregunta vamos a ver entonces que pasa con la luna llena pero antes amiga te cuento que esta maravilla es la verdadera moriga ancestral de la India certificada recuérdelo muy bien la del elefantito contiene hierro vitamina A potasio calcio y otros nutrientes es decir todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar saludable vivir más y mejor y atención que solo por pocos días con esta tremenda oferta de relanzamiento tengo este pack de 3 frascos de 60 cápsulas por solo 20 mil pesos o si prefieres frasco gigante moringa 200 por tan solo 23 mil 900 pesos aprovecha entonces esta oferta imperdible tú ya la sabes la adquieres en San Francisco número 10 farmacia valle de vida a 10 pasitos de la alameda o para todo chile puedes llamar al tiro ahora ya al teléfono 226-338-637 vive más y mejor con moringa ancestral la de la elefantito muy bien maestra espectacular que bueno justo nos llegó este twitter de Carolina González que preguntaba si es verdad que para quedar embarazada de un niño hombre solo hay que tener relaciones en luna llena ustedes saben que eso viene de los romanos ya que estudiaron que ellos necesitaban muchos hombres para los ejércitos claro y ellos decían exactamente eso mira de niños varones ellos pensaban que era en luna llena hoy día hay otra no este día también hay una teoría que fue en mi caso que digamos me planificaron así son los días a mi me planificaron por días día del mes día del mes de acuerdo al periodo el único día exactamente en la mitad del periodo ahí son hombres los hombres son los maestros oye pero importante una cosa que tu dijiste antes era comercial que tenía que ver con las que se estaban haciendo tratamiento o con las mujeres que querían quedar embarazadas independiente mujer y hombre era luna creciente y en general los tratamientos deben empezar de fertilidad en luna creciente pero atención los tratamientos de cáncer o enfermedades graves ideal en luna para que se reciben claro atención hemos llegado hemos llegado a la luna llena que comienza el 14 de noviembre ¿qué pasa en este periodo? en este periodo no hay que sobre excitarse ¿a qué me refiero? por ejemplo yo digo te cuento que acá yo dije ya voy a ir voy a ver un local que voy a arrendar te cuento voy a arrendir un local y pienso tener otro y voy a tener cinco empleados acá uno no debe contar mucho lo que hace porque esta luna eso cuando uno dice la luna es traidora es esta ah eso es lo que yo había gustado entonces bajar un poco las revoluciones porque si no la luna llena nos puede traicionar eso cuando uno dice te cuento que conoce un hombre y me encanta no no dijo que me iba a llamar todos los días ¿sabes quién no me ha llamado? ¡Cállate! acá hay que estar desbordado desbordado ¿verdad? cuando uno dice oye te cuento que mira tengo mi secretario de 20 años la voy a echar mañana porque en esta luna ahí ahí hay que contar lo justo y lo necesario oye a mí me pasa y te juro que es cierto que cada vez que hay luna llena me cuesta dormir me encanta la luna llena la encuentro preciosa pero duermo como media saltona ando como más sobre revolucionada exactamente porque esa es una luna que uno anda como sobre excitado te cuento mañana me voy a meter al gimnasio voy a salir a correr voy a hacer esto que uno se siente uno dice ay ando súper dinámica ando en esta luna me queda para huyar es la luna más traidora espérate cuando tú me dices que la luna llena es traidora esa influencia traicionera ¿se traspasa a la mujer? y al hombre y a los hombres también perdón pero las personas nos ponen más infieles por ejemplo en este periodo porque escúchame esta luna tal como lo estaba mostrando la fotografía tiene la parte llena pero también está atrás lo negativo por eso es que hay gente que dice oye ¿qué le pasa a esta persona que hoy día anda absolutamente bipolar? esta semana ha andado bipolar usualmente en esta luna ah que un día amanecemos contentas felices y el día siguiente no me hablé con esta luna nos ponemos más lunáticos tremendamente lunáticos perfecto de hecho fíjate que en yoga hay muchas posiciones de yoga que no se hacen cuando hay luna llena yo te creo por ejemplo no, no me acuerdo específicamente cuál pero hay muchas que dicen vamos a evitar la sedenta Blanche respecto porque estábamos hablando también a la hora de tomar decisiones ya sea en un negocio en un emprendimiento ¿qué tenemos que hacer cuando hay luna llena? en esta luna por ejemplo yo acá lo más importante en la luna creciente firmo el contrato perfecto ya y en esta luna mientras yo empiezo mi negocio o mi proyecto o mi relación y me preguntan ¿cómo te va? bien acá realizando lo que pensé no eso te cuento empecé una relación mesura una mesura hay estudios que demuestran que el que no cree nada puede creer en los estudios demuestra una prestigiosa universidad hacía una estrecha relación entre homicidios suicidios y violaciones en luna llena yo quedé bastante impactada porque de verdad uno no anda y claro si influye en las marejadas para los que vamos a correr olas ahí y buscamos la luna llena para ir a olas más grandes obvio que ¿cómo no nos va a influir un poco a nosotros? y no anda más desbordado mira Katy tenemos un twitter que quieren que nos respondas tu plan que dice lo siguiente Fran Morales yo desde chica que hablo con la luna de grande hago mis rituales mágicos en luna llena todos los meses ¿sirve esto que hace Fran Morales? ¿conviene hacerle rituales a la luna? ¿conviene pedirle favores? ¿o tú prefieres que no? a ver recordemos que en ti ¿verdad? el dios del sol fue el venerado siglos de siglos recordemos que los romanos y los griegos miraron al cielo y recordemos que una vez que un gran filósofo le dijo a Alejandro Magno cuando Alejandro Magno le dice te puedo dar lo que quiera y él le dice ¿sabes qué? córrete un poquito porque necesito que me llegue el sol para darme fuerza ¿ya? así que exactamente tanto la luna como el sol nos dan fuerza por lo tanto la gente que cree debe hacerlo ¿y cuánto se le pide por ejemplo a mi mamá y que nos ha le ha inculcado a todos los nietos del más grande al más chico lunita dame la mitad pero hay que mostrarle escúchame hay que mostrarle un billete y yo aunque sea oye mira vamos a suponer que alguien me dice ¿te cuantos que no tengo un billete de 20 mil pesos? yo tampoco saquen una foto una fotocopia a color del billete aunque sea o imprimir muéstrenla a través del vidrio o es más hay gente que la deja durante esos días ¿pero luna llena es? luna creciente y en la luna llena se saca perfecto ¿y cuándo hay que cargar por ejemplo los cuarzos? en luna creciente y en luna nueva perfecto o sea finalmente porque yo pensaba y yo creo que a la gente le pasaba un poco lo mismo uno todo lo hacía lo dejaba para luna llena y finalmente ahí está el error todo la mayoría de las cosas y para que den un resultado positivo son en luna creciente en luna creciente pero mira hay un secreto sobre la luna llena por ejemplo si yo ya tengo mi negocio ¿ya? ya lo realicé ¿ya? y quiero ampliarme lo voy a hacer en esta luna ¿por qué? porque en esta luna me va a ayudar para ver lo malo que está pasando en esto y lo bueno que voy a tener lo otro mira en este voy a planificar y en este voy a empezar a hacer los libros ya todos los libros de dinero se hacen en esta luna ah ok yo me acuerdo yo me acuerdo cuando éramos chicos no sé si era mito o qué que decían que no había que apuntar a la luna porque te salían verrugas ¿te acuerdas? ah claro ¿y por qué? ¿de dónde viene duelo? ese era un mito ah ya porque eso estaríamos todos llenos ahora como no pienso practicarlo para ver si es verlo no 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 atención con el siguiente twitter Blanche nos escribe Andy dice hola ¿cuál es la mejor luna para bajar oh que buena pregunta para bajar de peso y perder grasita un montón de buenas vibras necesitas para ti Andy ¿cuántas horas? Andy escribió por mí en la guante y la nueva ya ya yo tengo que planificar las dietas o sea voy a partir de aquí hasta dieta aquí vamos a ver dieta las dietas y dieta y dieta de hecho hay una dieta que se llama la dieta de la dieta si yo estoy planificando un matrimonio le quiero poner fecha ¿cuál es la mejor luna para casarse? si quiero ponerle fecha la creciente si quiero planificarlo lo planifico acá pero Blanche yo tengo una duda porque normalmente esto es planificado pero hay cosas que son como que hay que hacerla y si estamos ponte tú yo quiero crecer en mi negocio pero hay que hacerlo hoy hay alguna curación algo que yo pueda hacer porque si estamos del lenguante como espero si tengo que firmar hoy tengo que firmar el contrato pero no más hay curaciones algo que uno pueda hacer es algo que hacía la gente antigua y lo hace mucha cultura hoy día cuando hay luna creciente perdón menguante y nueva y llena y tengo que tomar esa decisión se levantaban a la hora que sale el sol y miraban al sol y decir ¿sabes qué? hoy día necesito esto Blanche tú dices que la creciente es la mejor luna para el matrimonio pero Juan Paz nuestro camarógrafo se casó este fin de semana no invitó pero se casó y se casó con una menguante ¿qué le puede pasar a Juan a su mujer o a tantas personas que se casan en otra luna que no es creciente? a ver yo creo que lo de la luna también va muy directamente en lo que uno es como persona y lo que uno sabe ¿verdad? en este momento el que se case en menguante va a significar que uno no tiene que estar tan callado ya ya tiene que ser bastante proactivo proactivo y lo otro saber saber que en esta luna por haber hecho las cosas es bueno que planifique todo lo siguiente si quiere comprar casa si quiere hacer cosas si quiere comprar la familia va a cambiar a luna creciente uno puede cambiarse la luna puede cambiar de luna y no hemos hablado de las relaciones en luna llena como son las relaciones en luna llena son intensas ya ya son intensas eso esta semana lo pasé mi relación como nunca oye claro y uno dice pero como si la semana pasada te querías separar entonces uno dice sabes que esta semana decidí no separarme porque uno anda sobre excitado en todo lo que hago perfecto Blanche pon atención con el siguiente mensaje mira si me llaman a una entrevista de trabajo mañana en que luna será será bueno mañana mañana es menguante es menguante no pero mañana es un futuro claro el día de mañana claro pero vamos a suponer que lo llaman mañana que esta menguante ya ya te vas a levantar temprano y vas a ver el sol ya porque acuérdense que los de toda la historia siempre se ha trabajado con la luna y el sol claro son un equilibrio ya lo blanco lo amarillo lo oscuro lo claro la luna a la noche o sea el día a la noche porque sabes que la naturaleza siempre nos da una alternativa atención ya un equilibrio oye el público que viene entrando un aplauso grande para hablar que bonito gracias muchas gracias me pasó oye edu no sabes lo que me pasó les contaba que este fin de semana yo estoy en la torre del paine justo con hola chile y a muchísimos muchísimos extranjeros a todos los extranjeros que les decía bueno que te parece chile en la torre del paine bien po huevón oye holandeses australianos según ustedes en casa que es lo que los extranjeros más aprenden en nuestro país a continuación en hola chile desmenuzamos algunas de las cosas que el forastero se lleva como recuerdo de chile no es fácil comprender nuestra costumbre ni nuestra forma de hablar y es que no nos comunicamos en español sino que lo hacemos en chileno y fue un español justamente quien logró plasmar en palabras muchas de las cosas que en nuestro país se viven pongan mucha atención que hueones como decir tío solo que lo dicen muchas veces que hueá puede ser cualquier cosa ejemplo real pásame la hueá que hueá es la hueá y se entienden que la marraquita o el pan batido depende de la zona y es uno de los mejores panes del mundo que todo el mundo quiere que le sean fiel pero poco confían en que el otro lo sea con lo cual casi todos son infieles será tan así la cosa en nuestro país salimos a ver que opinaban los extranjeros y nos encontramos con estos simpáticos italianos sus respuestas les sorprenderán hueón hueones de la hueá cachai que es un hueón y pololean todos entre ellos por la calle se entiende muy bien sí ahora sí ¿qué es lo que más te marca de las palabras chilenas? lo cachai es un hueón por ejemplo la palta ¿les gusta la palta? es algo que hay en nuestro país no o sea llega pero es como hace un viaje muy largo y entonces no así de mala aquí está súper rica súper rica raqueta si hasta plantean que los perros son diferentes que en otros países y no sé ustedes yo hasta en las micros me los he topado que Chile tiene perros por todo su territorio y que para tener un amigo que te acompañe de vuelta a casa solo tienes que extenderle la mano y acariciarlo que nunca habrás visto perros tan listos y espabilados que hasta cruzan con los verdes somos un país tan particular fuimos a preguntarle a algunos de nuestros famosos extranjeros si la realidad del forastero es así en Chile no sé bueno la muletilla así que me me llama la atención digo ¿por qué lo dirán ya po? el ya po es como ya pues imagino que es una una abreviación que te acorta un poco la frase yo decía ¿qué será el po? ¿qué será el po? la que no me gusta pero me llamaba la atención es cachai a veces bueno me parecía chistoso me parecía divertido obviamente al principio no entendés mucho porque igual hablan como que se como que se comen palabras o se comen terminaciones de algunas frases entonces como que bueno al principio como que no entendía mucho pero ahora ya ya estoy totalmente canchera ya les entiendo todo si hasta nuestras conversaciones les hizo referencia fíjense en estas situaciones ¿creen que se acercan a la realidad? que como estáis significa como estás y que el 90% de las veces la respuesta será bien y tú y te responderán bien también y eso es todo y si realmente quieren saber te preguntarán bien bien y tú responderás dos cosas bien bien o palpico diversas situaciones que como chilenos muchas veces pasamos por alto pero que para el forastero quedan grabadas en su subconsciente incluso mucho tiempo después de haber dejado nuestro país ya para para enriquecer esta conversación estamos con un lingüista ya lo conocemos amigo de la casa ¿cómo está Ricardo Martínez? hola hola profe buen día profesor hola profe ¿cómo está? hola bien oiga profe somos buenos para para chuchar para el galavato para el improperio para la palabrota y además como que los extranjeros es lo que más aprenden ¿no? sí claramente es lo que más aprenden ¿por qué? ¿por qué sepan de querer aprender esta palabra? las palabras que son garabato o grosería se puede decir en realidad las dos maneras en castellano tienen una entonación que es particular y por eso los niños chicos son de las primeras palabras que aprenden cuando uno entona una grosería la forma en que pronuncia es distinta que cuando entona otra cosa ¿es por lo enfático? tiene una fuerza que queda grabada tiene una fuerza y un énfasis y por lo tanto la gente nota que hay algo especial eso lo hacen los niños y también los extranjeros pero profesor yo les contaba que ahora en las torres del Paine hay muchos extranjeros y conversamos con muchos de ellos y todos nos decían lo mismo huevón po huevón po o sea no solamente la palabra fea sino que el po o sea Chile ya se característica número uno el po sí en realidad bueno el po es un enfatizador y los enfatizadores cumplen una función que están al final de una oración y claro cuando se ocupa mucho una palabra la palabra se acorta viene el pues y se convierte en po esa es la explicación y se ocupa para dar énfasis en general ocupamos muchas muchas marcas de así como en Chile es po en Perú es pe es lo mismo bueno en general todas las variedades del español americano tienen algunas marcas de ese tipo y en el fondo el huevón es como una palabra comodín significa exactamente todo lo que te pueden generar es sustantivo es verbo es calificativo es todo bueno en general todas las variedades de lenguas el inglés el español etcétera tienen algunas de esas palabras comodín y que uno entiende por el contexto y lo que ocurre con Chile es que Chile es una sociedad que se llama de alto contexto ¿qué significa eso? significa que tenemos que adivinar un poco con lo que el otro está queriendo decir y eso no pasa en todas las culturas por ejemplo en la cultura anglosajona pasa muy poco pero en la cultura japonesa pasa mucho la cultura japonesa también es de alto contexto oye de hecho yo leía una carta que estaba circulando en internet y decía bueno daba una serie de particularidades de los filenos y entre eso decía es la única parte del mundo donde una frase puede tener tres veces la misma palabra y significa algo exacto hueón 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 claro oye hueón 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 ahora el hueón impresionante ¿de dónde viene? ¿cómo nace? ¿cómo nace? bueno en realidad es un poco un poco riesgoso hablar de eso porque tiene que ver con los órganos masculinos y originalmente era considerado una cosa grosera porque tenía que ver con una especie como de aumentativo respecto a eso se suponía que las personas que tenían esas características eran más profe ah perdón para que se entienda el que tenía los testículos más grandes era más estúpido en menos cerebro era inversamente proporcional pero después se empezó a ocupar como en general se ocupan mucho los carabatos en algún momento se convierten en una especie de marca para llamar a alguien eso pasa en inglés etcétera porque de hecho entonces la palabra en un principio tenía una connotación negativa claro o sea como si ya si nos ponemos así como más estrictos huevón era algo negativo te querían ofender pero después se fue como aceptando aceptando la explicación de eso es súper bonita la explicación de eso es súper bonita en todas las culturas las palabras que son tabuizadas vale decir que tienen que tienen alguna marca negativa en algún momento salen por el uso en la medida en que más se usan pierden esa característica negativa y eso pasa se normaliza y eso pasa por ejemplo con los nombres para el baño en inglés por ejemplo cuando uno dice no sé bathroom bathroom empieza a sonar como que es muy extraño y se cambia por restroom en general lo que ocurre es que la palabra deja de tener esa marca negativa porque cuando se usa mucho deja de estar ahí antes de avanzar con el tema que tenemos preparadas varias de estas ¿cómo se escribe correctamente esta palabra? ah bueno esa es una es una pregunta difícil en general la forma correcta sería con de esta manera pero en realidad no equivale a como lo pronunciamos en general lo pronunciamos como un monosílabo y en realidad en la última versión hay dos sílabas y por último antes de cambiar de palabra ¿es chilena o es peruana? porque en Perú también la usan sí bueno en general en Chile tiene un uso muy extendido pero hay otras partes de América donde también se usa también yo he visto algunos casos casos en Argentina pero en general es una palabra de mucho uso en Chile es difícil decir cuando una palabra pertenece a algún lugar por ejemplo al tiro entiendo que se usa también en Costa Rica por lo tanto la idea como que hay una especie de chilenismo exclusivo que no se ocupa en ninguna otra parte una pregunta y si ya está prácticamente aceptada esta palabra en nuestra lengua cuando un hijo dice un garabato ¿hay que corregir o no? porque mira el otro día mi hija chica dos años dice garabato jamás y se cayó tan fuerte se tropezó en la entrada al ascensor que todos pensamos que se iba a partir de la cabeza y justo frenó quedó en cuatro patas y miró para el hijo me saqué la chucha yo creo que ella no encontró mejor manera de graficar lo que le había pasado porque fue tan fuerte la caída fue la mejor palabra y todos nos reímos porque nunca la habíamos escuchado pero ella no encontró otra mejor manera de decirlo entonces uno debiera corregir pero si ya está aceptada hoy día no lo puede decir pero a futuro sí lo vas a poder decir a ver la explicación de eso es bien interesante casi todas las palabras se trabajan con el lóbulo temporal el lóbulo temporal es una parte del cerebro excepto los garabatos los garabatos se trabajan con una parte que es más antigua al cerebro que se llama el sistema límbico y que gracia tiene que es una palabra automática si yo me martillo un dedo no voy a decir capital voy a decir algún garabato son las primeras palabras que se aprenden las últimas que se olvidan cuando una persona empieza a olvidar las palabras por la edad y por distintos fenómenos las personas siguen diciendo garabato y probablemente son las más fáciles de aprender y tienen características muy particulares por lo tanto son unas palabras distintas de la obra son cortitas son cortitas son exclamativas y algunos llegan a decir que el lenguaje surgió con los garabatos había un alemán en el siglo XIX que decía la teoría pupú del origen del lenguaje la primera cosa que los seres humanos dijeron fueron garabatos y después empezaron a inventar las otras palabras por lo tanto son como las palabras que están más inquietadas en todas las personas ahora algo que hay un fenómeno sociológico que arrojó este estudio dice que se dieron cuenta de que a propósito de las canciones en Chile están las personas más amables las mejores súper recetivas pero se dieron cuenta de los extranjeros que había dos tipos chilenos los que son buena onda y otra cosa que es muy propia también de nosotros los que son mala onda o sea los que viven en un estado del lenguaje simplemente para descalificar o derechamente digamos que todo lo que ocupan a la hora de hablar tiene que ver para denostar ser pesado ser cortante pero la onda porque de ahí le viene o sea en el fondo es por varios buena onda mala onda en que momento la onda ¿qué es la onda? pasó a ser como la definición de lo que somos es el estado vibratorio yo creo bueno en general la idea es una metáfora la idea de onda de onda como onda magnética o cosas de ese estilo que le da un estilo le da un swing y eso la palabra agarró ese significado o sea te permite caracterizar una situación de forma como más atmosférica por decirlo de alguna forma la onda de una situación la onda de una persona lo que te transmite es una cosa como media mística antes era como buena tela o buena leche pero después eso es como onda no tela hoy día nos contaban aquí la pancha que es más juancita que nosotros hoy día los jóvenes también hablan mucho de tela tela y bueno un poco el tema de buena onda yo creo que nosotros no nos damos cuenta de cómo hablamos hasta que escuchamos a un extranjero hablar como el chileno hay que dar cuenta como todos los modismos que vamos a usar de hecho se ríen hay un programa en el HBO donde hay un humorista un comediante y no deja de tener razón pero sigue la forma que hablamos parece que no fuera español lo que estamos hablando nosotros no deberíamos estar en Hispanoamérica o si hablamos lo bajo usted está en desacuerdo con ese señor estoy de acuerdo en que hablamos muy distinto claramente hablamos muy distinto y las razones creo que lo expliqué la otra vez que estuvimos es que tenemos un carácter insular o sea para pasar a otros países de América sobre todo en el siglo XIX era aparentemente imposible por lo tanto Chile de alguna forma es como lingüísticamente una isla y como es una isla empezó a variar la forma en que hablaba respecto al resto por ejemplo los argentinos los uruguayos y los paraguayos hablan más o menos parecidos los colombianos y los venezolanos hablan más o menos parecidos los ecuatorianos los peruanos y los bolivianos hablan más o menos parecidos y Chile en cambio empezó a hablar de una forma muy distinta a todo el resto tenemos cosas en común pero otras distintas yo me sorprendí con usted profe que cuando vino la otra vez nos dijo que no hablábamos tan mal o sea que hablemos distinto no significa que hablemos mal es que no se puede decir que es hablar bien y hablar mal la idea de hablar bien y hablar mal es un juicio de valor que no es lingüístico o sea en realidad la gente simplemente habla y se comunica y todos hablamos variedades específicas lo más curioso es que cada persona tiene su propia variedad no todo el mundo habla igual ahora en términos generales en Chile tendemos a hablar muy parecido entre las distintas personas en otras partes se han muchas más variedades por ejemplo en España si uno camina a dos metros empieza a hablar de otra forma ahora aquí en Chile en el sur por ejemplo desde Puerto Montt hacia el sur hablan muy distinto a la zona central o al norte de nuestro país no se sabe muy bien por qué pasa eso porque una cosa tiene que ver como con la música de cómo habla y cuando uno escucha esa música se da cuenta que la persona es del norte o es del sur y eso los lingüistas no tienen muy claro en realidad cómo se explica ahora una cosa es llamar a un mismo objeto de distintas maneras con apenas 100 kilómetros la diferencia por ejemplo este estudio decía que una de las cosas que van a agradecer a los extranjeros es que van a amar la marraqueta así con palpita y sal solo que van a tener problemas que se dan cuenta que aquí le llaman pan marraqueta acá en Santiago y solamente en la que esta región ya comienza a llamarse pan batido hay un investigador que acaba de publicar un estudio que se demoró como 40 años en hacerlo que es el atlas lingüístico de Chile y en este atlas pregunta por palabras claves en distintos lugares toma como 200 puntos en el país y muestra que en realidad hay diferencias de como se dice algunas palabras específicas el caso del pan batido es un clásico calacho calato contra pilucho es otro clásico calato contra pilucho calato es estar desnudo calato con Dorito mi hija dice calato mi hija dice calato en general si uno pasa de un lado a otro puede variar sobre todo los ítems léxicos que tienen que ver con las cosas más cotidianas y marraqueta de donde viene la palabra marraqueta entiendo que es una palabra francesa que tiene que ver con el nombre del creador ahora lo curioso es que me acuerdo de una amiga trabajaba una vez en una revista de discusión de la asociación de panaderos y vino un belga y el belga le dijo en algunas partes de Bélgica se hace ese mismo pan por lo tanto pan francés parece que es más bien pan belga profe pero también yo creo que el lenguaje suaviza las relaciones muchas veces porque yo creo que esta cosa del huevón del po como que te hace más hermanable más simpático para el extranjero muchas veces a mi me pasó una vez cuando por primera vez fui a España y me subo un taxi iba manejando un catalán y yo pensé que era porque era pesado pero no tienen un hablar mucho más seco que nosotros entonces yo le pregunto al taxista le digo señor irá a llover hoy día pues si fuera de meteorólogo no estaría taxiando te acuerdo a mi me dio me dio susto y después caché que ellos son mucho más secos que nosotros para hablar nosotros somos como de de chiquititos de chiquititos como de suavizar las situaciones esto es una característica que creo a mi una amiga argentina me decía ¿por qué? el pesito pésame un platito o el chalequito porque todo es ondito eso la explicación es muy bonita la dio una lingüista australiana que se llama Narvitsvika cuando uno ocupa el diminutivo lo que está haciendo en realidad es una especie de tratamiento de cortesía el diminutivo no significa que sea chico y el ejemplo que hable es precioso dice me da un tarrito de crema ni idea y le responde el tipo grande o chico y en realidad el tarrito no significa el tarro chico por lo tanto la idea que el diminutivo significa chico pero eso igual marca la personalidad de un pueblo nuestro pueblo igual ha sido bastante disminuido en comparación con nuestros vecinos la argentina esta cosa de ser el chiquitito el calzoncito la cosita y ellos llegan aquí como pasame el calzón y uno piensa que es la tremenda cosa y no también son chiquititos y tiene que ver también mucho con la personalidad y la idiosincrasia nuestra tiempo atrás ahora estamos ha cambiado ha cambiado muy pesado ahora estamos como el argentino me di cuenta hasta mañana no te preocupes ahora hay una cosa interesantísima fíjense que los extranjeros se dieron cuenta de que al que le falta un amigo no le falta un perrito de hecho si uno quiere un amigo espontáneo tú le haces un cariñito le tienes un pancito a un perro y te va a acompañar toda esa tarde en la casa es por eso se preguntan ellos que de una manera positiva hermanable uno le llama hoy en día un compañero buena perro no me contesta mi amigo porque antes un gran consejo gracias mi perro este mes cámbiate a claro y disfrutarás el doble porque en octubre claro te da el doble el doble de megas por un año cámbiate al plan por ejemplo pro más 12.000 y obtén 24.000 megas si ojo 24.000 megas para poder navegar para redes sociales y también para aplicaciones ojo más de 2.700 minutos por solo 29.990 pesos además este increíble Huawei con cuota inicial cero además les tengo una gran noticia ojo ahora disfrutar toda la velocidad 4G Plus en la región metropolitana está disponible con claro es posible un aplauso grande para claro que está aquí en Hola Chile adelante mi perro ya ¿qué pasa con la palabra perro? que generalmente vienen muchas cosas patear la perra así mi fiel y amigo perro hablando con la perra pero de repente el perro se inteleó muy bien pero que al principio me costó porque era una generación menor que la mía y me meto en ese man perro lo encontraba como raro y después me terminé acostumbrando bueno en general el español de Chile ocupa muchas metáforas con animales para denominar a las personas por ejemplo gallo echar la foca sapo andar pato perro gato campo etcétera o sea ocupamos muchas palabras metáforas que son metáforas con animales y el caso de los perros es muy claro porque en Chile particularmente en la ciudad de Santiago hay muchos perros que viven en la calle y que han desarrollado una especie de como inteligencia o astucia muy interesante o sea yo me acuerdo que cuando cuando se iba por Santiago alguna vez siempre me cruzaba con los mismos perros en un cruce y los perros miraban el semáforo y cruzaban cuando daban verde era como extrañísimo o sea han desarrollado como una cierta inteligencia social los perros y eso está super estudiado pero estudios como de hay un libro muy bonito que se llama el perro doméstico una estrella que vuelve a nacer que se publicó hace como 8 años y ahí muestra la inteligencia que los perros han desarrollado y en el caso de Chile están además los perros que vienen en la calle que son incluso más inteligentes que el perro de casa porque tienen que batírselas con la vía y lo otro es que esos perros en general han desarrollado un contacto con los seres humanos que es muy especial por lo tanto la metáfora es más o menos clara entonces finalmente porque claro los mismos animales los usamos para connotaciones positivas y negativas entonces como que para entendernos para descifrar al chileno tiene que ver con la entonación entonces de si es algo bueno o si es algo malo mi ejemplo favorito es la palabra raja raja si tú le preguntas a alguien ¿cómo estás? te puedes responder tres cosas distintas con la palabra raja te puedes responder la raja que significa muy bien como la raja que significa muy bien y raja raja que significa muy cansado y depende de cómo lo caracteriza por lo tanto muchas veces las palabras pueden significar dos cosas totalmente distintas a ver si están de acuerdo esto ya es la parte más social no es literal porque esto es bravo según como son los chilenos a partir de lo que afirman los extranjeros los pocos que han visto acá que todo el mundo nosotros quieren que le sean fiel pero pocos confían en que el otro sea lo que por lo tanto genera que casi todos sean infieles por qué por qué es tan es tan 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 conocida y es tan famosa la infidelidad del chileno y de la chilena lo sabremos a la vuelta la pausa regresamos las negras estamos de vuelta 12 con 36 y en la hora chile de día estamos hablando de lingüística para que ustedes vean junto a Ricardo Martín un tremendo profesor profe ¿por qué somos tan buenos para los animalitos? mi chanchito mi perrito mi perrita mi colchito estoy pato estoy estoy monita estoy como la mona estoy como la mona en qué momento el zoológico se tomó nuestro lenguaje desde tiempos inmemoriales en general en Chile la mayor un número enorme de metáforas se usan con los animales porque te dan muchos recursos para decir distintas cosas ahora algunos son más transparentes que otros o sea si vos lo pasé chancho bueno cuando uno es como chancho en el barro entonces claramente se proyecta pero cuando uno dice esta pato bueno no es tan claro que esta pato significa entonces en algunos casos la distancia es mayor y en otros casos es mucho más cercana y la metáfora es claramente como la mona oiga profe usted sabía que hoy día a los chilenos nos cuesta mucho más escribir bien que por ejemplo hacer una suma o una multiplicación o una división complicada ¿sabía usted? ¿por qué será eso? vamos a ver la siguiente nota y después el profe aquí nos explica matemáticas o lenguaje que es lo que más nos complica a los chilenos pon mucha atención a la siguiente nota porque te sorprenderán los resultados arrojados por un estudio que asegura que nos complica más la ortografía que las matemáticas no, yo creo que las letras de todas maneras de todas maneras tenemos tranquilidad en las letras yo veo a diario en los twitter que nos mandan la gente tiene súper mala historia me parece insólito pero bueno eso también tiene que ver con la falta de lectura pucha somos un país que no leemos somos un país inculto es complicado ver una cosa ver solamente las redes sociales ver el whatsapp ver cómo se saltan algunas palabras a mí me gusta de verdad escribir bien yo creo que el escribir bien también es parte de una buena pinta según los datos y encuestas realizados a un gran número de chilenos me creerías que lo que más nos cuesta como sociedad en general es el lenguaje así es específicamente la ortografía es que no nos caracterizamos precisamente por ser los más buenos para la escritura ni conocer todas las reglas lingüísticas pero ¿por qué a los chilenos se nos hace tan difícil incluso más que las matemáticas? tiene que ver con el sistema de lectoescritura que utilizamos que es principalmente fonético y al utilizar los sonidos al niño le va a sonar igual una B que una V una C una S una Z y tiene que ver también con nosotros como chilenos que hablamos pésimo no vocalizamos no hacemos la diferencia entre una B y una V entonces nos confundimos realmente nosotros mismos incluso los profesores a los niños me imagino que te habrás sorprendido que la ortografía sea una de las ramas del lenguaje y más complicaciones nos trae a los chilenos pero ¿y qué pasa con las matemáticas? las personas no nacen sabiendo matemáticas las matemáticas se aprenden la vida ¿cómo está ahí el aprendizaje del chileno? no sé no soy quién para decir que está mal o bien yo creo que un problema sistema lo que pasa es que los estudiantes hoy día no aprenden a pensar matemáticamente sino que aprenden a traducir algoritmos que están impregnados de antaños según los antecedentes y las posibles causas que hacen que la ortografía sea más compleja que las matemáticas tendría que ver con la falta de lectura de los chilenos la cual muchas veces es dejada de lado por otras actividades bueno la lectura es importante porque uno va se acostumbra a visualizar la letra y las palabras de una manera escrita pero también tiene que ver con un esfuerzo personal ¿ya? porque como requiere mayor trabajo es un poco una decisión y una falta de voluntad a veces en no proponerse yo quiero escribir bien ¿y tú? ¿estás de acuerdo con este estudio? puede ser por el uso de las redes sociales que se ocupa mucho la abreviatura entonces por eso se ha perdido la costumbre de escribir ya no se escriben cartas a mano está el corrector de ortografía en el computador entonces es evidente o sea por ejemplo tú hoy día no escribes el qué con una Q y una U y una E no escribes con K y una E entonces sí me parece que sí es más difícil que las matemáticas por su parte quisimos saber la opinión de los más pequeños y esto fue lo que nos dijeron lenguaje ¿por qué te cuesta más? porque para mí es muy difícil recién aprendo a escribir quería leer matemáticas ¿es más difícil para ti las matemáticas? sí ¿por qué? me cuesta hacerlo y a ti en tu casa ¿qué te cuesta más? ¿la ortografía o las matemáticas? ¿a ti qué te cuesta más? ¿la ortografía o las matemáticas o las físicas o las ciencias o quizás las dos ahora la tecnología ha cambiado profe ¿por qué no cuesta más escribir correctamente que una escripción matemática? mira la respuesta es súper clara la escritura no es algo natural las personas aprendemos a hablar naturalmente no necesitamos que nos enseñen en cambio a escribir lo tenemos que aprender por instrucción necesitamos pasar por el colegio hay un estudio que creo que es el estudio definitivo sobre el tema de Dijini y Cohen del 2007 que muestra que en realidad para aprender a escribir nuestro cerebro tiene que hacer algo como súper especial y no en todas las personas logra ocurrir por lo tanto la ortografía es algo que prácticamente no hay ninguna forma de aprenderlo leer más ayuda porque veo las palabras como están escritas las reglas no sirven para nada porque en realidad yo hice un estudio lo presenté en una ponencia hace algunos años tomé todas las palabras del diccionario que tenían B largo B corta y apliqué las reglas y solo la mitad se explica por reglas si algo termina en ABA ya está claro es con B larga con excepción de ABA pero por ejemplo cubanismo ¿por qué se escribe con B larga? por tradición por lo tanto hay que haber visto la palabra para escribirla y en general no hemos visto todas las palabras y por lo tanto es súper difícil ahora en el mundo real las personas cuando escriben pasan por varios procesos de edición y cuando un texto termina siendo publicado es porque varias gente lo leyó porque se preocuparon de la ortografía y cosas de ese estilo en un texto que yo voy a escribir a la rápida por ejemplo en un chat no puedo preocuparme de eso entonces yo diría que la ortografía es un problema que realmente no tiene mucha solución ¿y hay alguna diferencia entre ojo las mujeres y los hombres a la hora de la ortografía? no me lo conteste porque tenemos un consejo para todos ustedes si estás buscando trabajo recuerda que la sonrisa indica confianza y capacidad y para cuidar tu sonrisa debes ir a Uno Salud Dental la red de clínicas dentales más grande del país con 31 sucursales los mejores profesionales atención personalizada facilidad de pago y beneficios de reembolso con ISAPRE por excedentes agenda desde ya tu diagnóstico gratis llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl ahora con nuestra nueva sucursal de la ciudad de Los Ángeles estamos cada día más cerca de ti porque en Uno Salud Dental queremos verte sonreír un aplauso 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 hombres o mujeres ¿quiénes escriben mejor? lo que ocurre en todo el mundo y esto lo han mostrado prácticamente todas las pruebas internacionales PISA la prueba Terce otras pruebas es que en general el lenguaje en términos normativos lo manejan mejor las mujeres que los hombres tanto oral toma cachito y esa diferencia existe prácticamente en todos los países del mundo hay una brecha de género ¿y las matemáticas serían más de los hombres o no? en general en general las matemáticas tienen que tener mejor resultado los hombres ¿y tiene que ver cómo funciona el cerebro? no hay unas publicaciones bien bien recientes que demuestran que hay un sesgo de género y tiene que ver con cómo se les enseña a las personas a comunicarse o a pensar o a reflexionar las mujeres no tienen por qué ser más malas en matemáticas que los hombres ni los hombres más malos en lenguaje de las mujeres es simplemente una cosa como que la sociedad te orienta por una cosa a la otra o sea las mujeres como más humanistas los hombres como más ciencias matemáticas pero esa cuestión no tiene por qué ser así la profe una pregunta como usted dice que nadie o sea no es una cosa natural saber escribir alguien te la tiene que enseñar cuando los niños están aprendiendo en el colegio a escribir uno debiera meterse cuando vemos que el hijo está haciendo algo malo esperar que la profe le enseñe porque ayer mi hija estaba haciendo una tarea va en kinder y ya escribe entonces yo le leí el libro le ayudé a leer el libro y luego ella tenía que responder las preguntas entonces pone vos que vos y cuando tuvo que poner el que me mira y escribe este entonces puso vos se ¿no? y no se entendía nada lo que quería decir entonces yo no quise corregirle porque a lo mejor mi corrección no iba a ser la misma que la profe entonces le puse entre paréntesis a la profe vos que para que entendiera y me pone mamá ¿qué escribiste? no un mensaje para la profe le puse yo pero no no fui capaz de o sea podría haberle dicho pero me iba a costar tanto explicarle por qué se escribía así que prefiero que la profe le diga o no en general una cosa que pasa y eso facilita un poco la escritura en castellano es que el castellano es lo que se llama una lengua de ortografía transparente ¿qué significa eso? que casi cada sonido se corresponde con un signo gráfico eso lo pasa por ejemplo en inglés o en francés donde uno ve una cosa y pronuncia algo que no tiene nada que ver con lo que se ve ahora la educación de la enseñanza de la escritura puede ser apoyada evidentemente por los padres o sea aprender a escribir es un proceso muy complicado porque por ejemplo en nuestra época nos enseñaban que era la B larga y la B corta después cambió a la B y la V y yo no sabría cómo decirle si B largo B ¿qué es eso? ¿cachai? como que bueno ahí está una de las pequeñas cosas opacas la idea de B larga B corta en castellano no se hace diferencia entre las dos los dos sonidos son iguales y por lo tanto es una especie de arcaísmo que todavía escribamos supone que uno es más suave que el otro la B la V es más vibral es más suave o sea si yo digo vaca no digo vaca es raro que la pronuncia en otras lenguas existe la diferencia con un alemán por ejemplo porque vemos que hoy día prácticamente en todos los colegios ya están enseñando un poquitito de inglés sobre todo desde chiquitito desde fin del primero básico entonces como se les provoca ahí como un desorden ¿no? porque están aprendiendo a escribir y a la vez también le están enseñando otra lengua que es el inglés entonces ¿cómo el cerebro se para esto? los neurocientistas que trabajan en lingüística la neurolingüística han estudiado mucho el tema de las personas que aprenden dos lenguas al mismo tiempo eso se llama code switching como que tengo una cosa en una parte en serio y otra en otra y hago como una especie de giro y las personas que viven por ejemplo en una casa donde los padres hablan español y en el entorno hablan inglés aprenden las dos lenguas ahora parece ser que no es tan claro que eso tenga que instalarse en el sistema escolar porque no es una cosa social básicamente va a ser una especie como de simulacro que estoy en una clase de inglés en cambio es distinto cuando una persona vive en una sociedad en que se hablan dos lenguas y en esos casos las personas efectivamente aprenden dos o tres o cuatro profe ¿qué pasa con las tecnologías nuevas? ¿qué pasa con el teléfono? ¿qué pasa con las redes sociales? porque escribimos la verdad es que para me imagino los académicos de manera desastrosa nos saltamos todas las reglas que usted dice que no sirven pero en 140 caracteres nos saltamos todas las reglas de una vez ¿por qué pasa eso? cuéntame la vuelta de la pausa comercial regresa estamos de vuelta a 11.54 oye le preguntamos al profe antes de irnos a la tanda si la tecnología esta forma de escribir abreviado ¿está mal escrito realmente? ¿o ya la cadena está comenzando a aceptarlo? mira lo que ocurre es esto nunca antes se escribió online vale decir que yo escribo y me respondo en el tiro yo escribía una carta escribía un artículo para el diario escribía mi diario de día y siempre era una cosa que entre que yo lo escribía y se leía pasaban de repente meses hoy día hoy día tú escribes para que te contesten en dos segundos por lo tanto estamos ocupando un tipo de escritura que es distinta a la que siempre se ocupó pero por ejemplo hoy día cuando mi hermano que tiene 21 años me escribe hola ¿cómo estáis? hola sin H ¿cómo? una K una M y una O o sea te juro que yo soy más vieja como que me llega a doler hasta la cabeza y para ello está el normal esto es básicamente para facilitar la velocidad a la que se escribe o sea si quiero escribir rápido tengo que abreviar tengo que hacer una serie de cosas ¿usted cree que termina siendo aceptada de esa forma de escribir? o sea depende del medio uno dice internet internet está echando no es verdad si uno lee la Wikipedia la Wikipedia está escrita en un registro súper formal o sea depende del espacio no es lo mismo escribir en la Wikipedia que escribir en un blog que escribir un comentario de YouTube que escribir un chat o sea también hay variedad lo mismo no es lo mismo escribir en el diario que escribir en la variedad del baño claro este aplauso para Ricardo Martínez vamos a ver vamos a ver de la actitud ¿estás buena para la fama? excelente excelente Magdalena se ve el microcinista está con nosotros ¿cómo estás? Mayda a ver Mayda ¿cuánto aceite pueden aguantar nuestros niños antes de enfermarse? y qué aceite también ah claro lo que pasa es que hay distintos tipos de aceite y hay unos mejores para freír que otros ¿no es cierto? es decir tenerlo súper claro ¿cuál es el mejor para freír? el mejor para freír es el aceite de oliva por estudios ya es así pero igual el problema es que es súper caro y cuando uno hace por ejemplo una papa frita uno prefiere el aceite de maravilla de canola sí pero ¿sabes cuál otro aceite? es barato y tiene un sabor bastante parecido el de girasol que también tiene bastante ácido oleico y es por eso que esos aceites sirven este aceite que pusiste aquí a calentar es virgen o sea primera vez que se usa ¿no? sí esta es primera vez que se usa perfecto ¿y qué vamos a hacer ahí? ¿papas fritas? mira vamos a probar una soba y pilla y una papa frita para que ustedes se fijen que los distintos alimentos tienen distinta absorción de lo que es la cantidad de aceite porque son tan calóricos ¿no es cierto? ok así es amiga mía les presento la verdadera Moringa Ancestral de la India la del Elefantito y solo por pocos días con una tremenda oferta de relanzamiento pack como este de tres frascos de 60 cápsulas por 20 mil pesos o el super grande Moringa 200 por 23 mil 900 aprovecha esta oferta imperdible de la verdadera Moringa Ancestral de la India tú ya lo sabes la adquieres en San Francisco número 10 farmacia Valle de Vida a 10 pasitos de la Alameda y para todo Chile a través del teléfono 226-338-637 vive más y mejor con Moringa Ancestral la del Elefantito no hay más ¡Bien! Muchas gracias maestro ya Maida ya vamos con la papa frita hay secretos para la fritura lo que pasa es que las frituras tampoco se deben consumir en exceso hay que tener eso claro ¿cuántas veces a la semana le puedo dar a mi hijo papa frita? o algo con fritura una yo creo que una con suerte y yo creo que cada dos semanas una porción cada 15 días ojo a la casa y eso incluye papas fritas nuggets hamburguesas yo no cuento que los nuggets sean tan buenos productos pero bueno mira por ejemplo si los niños creen con papas fritas y las preparan en casa no es tan terrible tampoco es porque son más naturales vamos a freír unas papas fritas acá y les voy a mostrar que hay una técnica que es súper importante que antes de freír uno tiene que secar a lo mejor con un secador o meter al microondas para que el alimento esté bien seco sin agua exacto porque eso va a impedir que absorba menos agua y al tener menos agua en el fondo como se hace una transferencia en el agua con el aceite tiene más absorción de aceite entonces engordaría muchos más es fatal agarrar la bolsa esas peres fritas que están congeladas abrirle y tirarla y es peligroso porque salta todo claro pero eso por ejemplo es mejor meterlas al horno porque ya vienen prepitas las al horno claro yo estoy hablando por ejemplo esto no sé papas hechas en la casa esa papas que cortaron en la casa ahí ahí está entonces estas papas si ya se fijan que las señoras de repente las ponen en agua antes de hay que secarlas bien entonces uno les podría pasar un secador de pelo para que haya menos absorción de agua entonces por ende después va a engordar mucho menos y va a ser más saludable maravilloso oye ahí es un secreto vamos a probar otra cosa primero si el aceite está lo suficientemente caliente eso es súper importante también se fijan como hace el gorgorito entonces el aceite está listo la temperatura ideal son entre 180 y menos de 200 grados para que no pierda propiedad no es que pierda propiedad sino que para que sea mucho más exista menos absorción de aceite y exista menos producción de cuerpos tóxicos que es que tiene que estar cubierto con el aceite o sea tiene que estar cubierto pero por debajo del agua si debería pero bueno acá estamos casi y es bastante no te puede y Mayra y ese aceite por ejemplo ¿cuántas veces yo lo puedo utilizar? porque de repente uno por ahorrar el aceite yo lo guardo y después lo vuelvo a usar ¿cuánta utilidad le puedo dar al mismo aceite? la verdad es que por estudios clínicos se habla que no se debería reutilizar el aceite porque quizás existe el proceso de enfriar y volver a calentar existen más cuerpos tóxicos para nuestro organismo yo lo sé en la casa la gente lo hace uno un pescaíro tapa el sartén y lo mete en el horno ¿cuántas veces máximo? máximo serían tres veces y nada más no hay que reutilizarlo más veces que eso Mayra este aplauso es gigantesco para ti ya lo saben bueno para poder reírselo y también alimentarnos con muchas cosas hechas en base a fritura seguimos con intrusos y nos vemos mañana a las 10 en punto aquí en el archivo chao chicas chao 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 chao